El arrepentimiento y la nostalgia Me están matando, al árbol de mi vida Nieves de invierno lo están secando La huella de los años se ve marcada sobre mi frente Mi juventud querida se fue muy lejos, se fue pa' siempre Al tiempo yo le pido que si es posible, que si es posible Vuelvo a sus pasos Porque me siento solo, yo soy la tarde Yo soy la tarde Del que vuelvo a casa Voy a buscar mi vida entre las páginas del olvido Quiero vivir un poco de los recuerdos que ya se han ido Pienso en aquellos besos de amor sincero que a mí me dieron De ellos no queda nada dentro de mi alma, solo el recuerdo Adiós, tesoro mío, flor que los años, flor que los años se amargitaron Sin ti me siento triste como aquel Cristo Como aquel Cristo Que fue el calvario Adiós, mi juventud Mi juventud Adiós 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 Adiós